...hecho que dejó a varias familias con pérdida total de sus hogares. Vamos a ver hasta ahora lo que está pasando en el Festival del Choclo, que se está realizando en la Comuna de Puente Alto, que ofrece diversas preparaciones de este producto. Fernanda Navalón está ahí para contarnos. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, Karina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, porque todas las manifestaciones del Choclo se están sirviendo acá en la Comuna de Puente Alto, en este festival, y la verdad es que ya la gente se quedó con ganas, porque estas son las últimas humitas que están quedando y la fila sigue para atrás, porque hace un rato se empezaron a repartir cerca de la una de la tarde porotos, granados, humitas, choclos cocidos, choclos a la parrilla, que también es algo, una innovación que mostraron acá una forma distinta de preparar el choclo. Esto es organizado básicamente por las ferias libres que se instalan acá en Casas Viejas y la Federación de las Ferias Libres de Puente Alto, organizado también, por supuesto, y apoyado por la municipalidad. La idea es que los ferianos le agradecen a sus clientes todo lo que le han comprado durante el año y quieren agasajarlos con estas preparaciones de choclos, aprovechando esta temporada tan buena que nos proporciona la naturaleza y los choclos están precisos para hacer todo este tipo de preparaciones. Ellos también hablan de que es bueno comer este tipo de comidas chilenas en distintas preparaciones y también es más sano. Y lo han aprovechado bastante porque también regalaron ensaladas de tomate, pebre, y hicieron un montón de preparaciones, comidas ricas, pudieran disfrutar y agasajarlos. Pasemos a escuchar primero cómo fueron las preparaciones porque desde las 2 de la madrugada que están preparando en un jardín infantil, se quedaron ahí, empezaron ya a pelar los choclos, a cortarlos y a hacer las distintas preparaciones. Se sacrificaron bastante, están cansados a esta hora, pero la gente quedó muy contenta y eso es lo que vamos a pasar a revisar. Escuchemos cómo fue y cómo estaban preparando estos distintos platillos. Yo vengo en representación de mi papá porque mi papá es el feriano aquí y mi papá no pudo venir, estoy yo. Vida sana, que se coma todo más sano, natural. Comida chilena. Comida chilena. ¿Y usted de qué hora está acá? ¿También desean? Sí, estamos de anoche, de las 2 de la mañana. Ha sido difícil, pero entretenido. Sí, pero entretenido, hay que apoyar la feria y hay que salvar a la clientela, ayudarla. Para compartir con nuestros clientes una vez al año. La sigo en distintas ferias, por ejemplo, este año le tocó a esta feria. A este sector y el próximo año la vamos a hacer en otro sector. Así, compartir un día con nuestros clientes. Aquí están ahí en pleno alahuayte, como se dice, esperando que salgan las últimas humitas y los últimos choclos cocidos, porque la verdad es que ya se han repartido más de 3.000 porciones en todas estas distintas preparaciones que yo les contaba. Hicieron por otros granados, hicieron por otros pilcos, hicieron humitas, hicieron choclos cocidos, choclo a la parrilla. Lo único que faltó fue el pastel de choclo, pero era mucho más complicado. Así es que decidieron hacerlo en este tipo de preparaciones que puede ser en un fondo preparado. Y eso fue lo que repartieron esta mañana. Cada uno tenía que traer su plato, cada uno tenía que traer su cuchara. Y se sentaban aquí en comunidad a disfrutar este agasajo que le hacían los ferianos a la gente de Puente Alto. Yo les contaba que eran 3.000 porciones de este maíz. Y se utilizaron en total 2.300 choclos, 70 kilos de porotos granados, 200 kilos de zapallo, 300 cebollas y 50 kilos de porotos verdes. En total fue una inversión de ellos principalmente para agradecer a toda la gente. Los que pudieron probar, porque todavía hay gente acá que yo creo que se va a quedar sin probar algo de lo que pudieron entregar. Pero es que llegaron tarde, porque la situación era eso de las 2 y media. La una se iba a empezar a repartir y cada uno tenía que hacer la fila, preparándose con su platito para poder probar lo que habían preparado. Y ahora ya solo quedan esas humitas. Deben ser unas 15, 20 humitas y unos 50 más o menos choclos cocidos, que también están bastante buenos. Se han visto buenos durante toda la mañana. Pasemos a escuchar cómo probaron, cuál es lo que dicen respecto a lo que se preparó acá. ¿Cómo le quedó la mano a este grupo de feriantes? Escuchemos. Se moja un poco el choclo, se humedece, lo metemos en un tambor con agua. Y después igual que en una parrilla, lo echamos a la parrilla. 45 minutos más o menos se deja el choclo y queda cocido a baño amarillo o al vapor, por decirlo más técnico. Entretenido, porque le echamos la mantequillita, pero solito mejor, más sanito. Rico lo que están haciendo los feriantes. Entretenido, sí. Venimos aquí a disgustar. ¿Se compra siempre en las ferias? Sí, siempre en las ferias. ¿Había probado así esto? No, lo estoy arrendiendo. Me está enseñando, me da la impresión de que esté exquisito. ¿Qué le parece este tipo de choclo? Lo que está haciendo la gente que trabaja en la feria? Sí, mira, ahí nos unimos porque podemos compasar, compartir. Bonito, recreativo. Lo que nosotros le mostramos ahí es la gente que estaba probando también el choclo a la parrilla, que es una nueva preparación. Básicamente consiste en tomar el choclo tal y como viene, remojarlo en agua y tirarlo sobre la parrilla, sobre las brasas. Se dejan ahí 45 minutos y lo que provoca finalmente es que se cose a baño maría. Queda bastante rico, bastante bueno, según lo que nos decía la gente que lo probó. Es distinto al choclo cocido propiamente tal. Este se cose en las hojas y ha sido toda una innovación que también le gustó mucho a las personas. Pasemos a escuchar un poquitito del ambiente que está ocurriendo acá porque estaban reclamando casi que no le han podido repartir. Se quedaron como con ganas y llegó más gente de lo que pensaban. Sí, llegó mucha gente y mucha gente que se repitió. Ah, claro, también es verdad. Sí. Pero en general contentos con la iniciativa, ¿cómo ha resultado? Sí, que este es el año. ¿Están cansados ustedes? Sí, de las 2 de la mañana estamos... Bueno, pero la idea es celebrar el choclo, celebrar también a la gente... Quiero agradecerles de una u otra manera a los caseros que son los que por ellos nosotros también... ¿Son buenos caseros? Sí. Por eso se merecen también. ¿Cómo? Yo estoy reclamando acá porque no me han regalado nada, no he probado nada, nada. Llegó muy tarde, no supo que era más temprano. No, llegué recién nomás y lo que acá me han comentado las vecinas, que acá en la papelera casi nadie ha recibido nada y hay mucha gente que se repite el plato. Bueno, eso también ha pasado en la gente que está aquí esperando las humitas, usted también. Las zonas se repitieron el plato nuevamente y eso no es correcto. Esto no se hace siempre, así que tenían que darle oportunidad a todas las poblaciones. Bueno, si eso pasó también han identificado aquí mismo gente que hizo la fila dos veces, gente que se coló en la fila también, que no respetó básicamente este tipo de celebración, pero bueno, es algo que pasa generalmente en este tipo de eventos masivos, pero lo importante es que muchos sí pudieron disfrutar, pudimos ver también este tipo de preparaciones y siguen disfrutando todavía. El alcalde de Puente Alto también tuvo algunas palabras para referirse, él también se acercó y ayudó un poco en toda esta preparación. Pasemos a escuchar sus palabras. Aquí estamos ayudando a la feria, a la feria de Puente Alto, siempre producto fresco, siempre buen precio, y la verdad es que nos interesa también que la feria trabaje en conjunto con los vecinos, siempre con un buen servicio, y agradecerle a la feria. Aquí son muchas raciones, son más de 2.500 choclos que hoy día están a disposición de los vecinos, preparados de distinta manera, incentivando la comida chilena. Muy rico. Bueno, nos despedimos entonces con estas imágenes de la gente que está contenta acá que pudo comer choclos, otros que siguen esperando porque todavía hay unas humitas cociéndose, nos informan, así es que están por salir, siempre hay algo más en la olla, como se dice, así es que pueden seguir probando algunos otros choclos que van quedando cocidos, y unas ensaladitas también de tomate como esta, miren, que las repartieron también, y fue como un detalle muy importante, tomate con cebolla y cilantro, que ellos prepararon específicamente para que la gente pudiera probar no solo las humitas, sino también tan acompañada como el buen acompañante que es el choclo con cebolla. Así es que nos despedimos con estas imágenes, Karina, por supuesto, a esta celebración del choclo y aprovechar también a la gente que está viendo que esta es la temporada del choclo y que aproveche de comprarlo y disfrutarlo. Claro que sí, Fernanda, y además que no se enojen las señoras que están en la fila, así es que esto es un regalo que están haciendo los comerciantes de las ferias y que se está masificando en diferentes comunas, así es que hay que tomárselo con humor y con gratitud también. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, Fernanda, por este informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a Quinta Región porque en Viña del Mar y en Reñaca se realizan clases de surf en la... Gracias.